Diccionario Tófico Parte 2. De Voltaire. Audiolibro 42 de 51. No eran más que seres intermedios y colocaban a los héroes y a los emperadores en la categoría de dioses, equivalente a la nuestra de bienaventurados y no consideraban a Octavio, Claudio, Tiberión y a Calígula como creadores del cielo y de la tierra. En una palabra, está demostrado que desde la época de Augusto todos los que profesaban una religión reconocían un dios superior y eterno y varios órdenes de dioses subalternos, cuyo culto se llamó después idolatría. Las leyes de los judíos nunca favorecieron la idolatría, y aunque admitían la existencia de los ángeles no asignaban culto a esas divinidades secundarias. Cierto que adoraban a los ángeles, esto es, se arrodillaban cuando los veían, pero como sucedía pocas veces no tenían ceremonias ni culto legal para ellos. Los querubines del arca no recibían homenaje. Parece que los judíos, desde la época de Alejandro, adoraron en público a un solo dios, al igual que la multitud innumerable de los iniciados lo adoraban secretamente en sus misterios. En la época que el culto de un dios supremo quedó reconocido por todos los sabios de Asia, Europa y África, fue cuando nació la religión cristiana. El platonismo contribuyó en gran manera a la inteligencia de sus dogmas. El logos, que en Platón significa la sabiduría, la razón del ser supremo, se convirtió en nosotros, en el verbo y en la segunda persona de Dios. La metafísica profunda y superior a la inteligencia humana fue el santuario inaccesible en que se envolvió la religión. Por no pecar de reiterativos dejaremos de explicar cómo María fue declarada madre de Dios con el transcurso del tiempo, ni cómo se estableció la consustancialidad del padre y del verbo, ni la protección del pneuma, órgano divino del logos, dos naturalezas y dos voluntades resultantes de la hipóstasis, ni la ingestión superior que nutre al alma y al cuerpo con la sangre del hombre Dios, adorado y comido bajo la forma de pan. Ya hemos dejado constancia de todos esos misterios. Desde el siglo II empezaron a expulsar los demonios del cuerpo en nombre de Jesús, porque antes los expulsaban en nombre de Jehová. San Mateo refiere que habiendo dicho los enemigos de Jesús que expulsaba a los demonios en nombre del príncipe de los diablos, él les contestó. Si expulso a los demonios en nombre de Belzebú, ¿en nombre de quién los expulsan? ¿Vuestros hijos? Se ignora la época en que los judíos reconocieron a Belzebú por príncipe de los demonios, siendo un ser extranjero. Pero Flavio Joséfonos dice que en Jerusalén había exorcistas nombrados para expulsar los demonios del cuerpo de los posesos, o sea de los hombres, afectos de ciertas enfermedades, que entonces se creía ocasionadas por los genios maléficos. Expulsaban, pues, los demonios, pronunciando continuamente la palabra Yahvé, sistema que hoy se ha perdido, al igual que se han olvidado otras ceremonias. El exorcismo que practicaban pronunciando dicha voz con otros nombres de Dios todavía estaba en uso en los primeros siglos del cristianismo. Orígenes, en su obra contra Celso, le dice. Si al invocar a Dios le llamamos Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, conseguiremos muchas cosas pronunciando esos nombres, cuya naturaleza y fuerza son tales que los demonios se someten a quienes las pronuncian, pero si aplicamos otra denominación, como por ejemplo, Dios del mar alborotado, Dios suplantador, estos nombres no tendrán ninguna virtud. El nombre de Israel, traducido al griego, no tiene ningún poder, pero pronunciándolo en hebreo, con las palabras necesarias, se logrará el conjuro. De orígenes son estas notables palabras. Existen nombres que poseen naturalmente virtud, como los que usan los sabios en Egipto, los magos en Persia y los brahmanes en la India. La llamada magia no es un arte vano y quimérico, como aseguran estoicos y epicúreos, ni los nombres de Sabaot y Adonai se establecieron para seres creados porque pertenecen a una teología esotérica que hace referencia al creador. De esto proviene la virtud de tales nombres, cuando se usan y pronuncian sometiéndose a las reglas. Con estas palabras, Orígenes no manifiesta su opinión, sino más bien la opinión universal. Las religiones conocidas entonces admitían la magia distinguiendo la celeste de la demoníaca, y conocían además la neuromancia y la teurgia. En ellas todo era prodigio, adivinación y oráculo. Los persas no negaban los milagros de los egipcios, ni estos los de aquellos. Dios permitió que los primitivos cristianos creyeran en los oráculos atribuidos a las sibilas y los dejó vivir en algunos errores de poca entidad que no corrompían el fondo de la religión. Sin embargo, es extraño que los cristianos de los dos primeros siglos tuvieran horror a los templos, altares y simulacros, como refiere Orígenes. Pero todo cambió cuando quedó establecida la disciplina de la iglesia y ésta adquirió una forma constante. Se dice que la religión de los paganos era absurda en muchas cosas amende contradictoria y perniciosa. Me parece, sin embargo, que le atribuyen más daño del producido y más tonterías de las que predicó. Moliere dice. No me parece hermoso que Júpiter sea toro, serpiente, cisne o cualquier otra cosa, pero no me extraña que lo encuentren bello los demás. Indudablemente, esas metamorfosis son impertinentes, pero ruego a quienes lo dicen que me enseñen dónde existió en la antigüedad un templo dedicado a la eda yaciendo con un cisne o un toro. ¿Pueden presentarme algún sermón predicado en Atenas o Roma que induzca a las doncellas a refocilarse con los cisnes de sus corrales? ¿Acaso las leyendas que recogió e ilustró Ovidio pueden tomarse como dogmas de la religión pagana? ¿No son equivalentes a la leyenda áurea y al florilegio de los santos de la religión católica? Si algún remano derviche criticara la historia de Santa María egipciaca apoyándose en que no teniendo con qué pagar a los marineros que la llevaron a Egipto concedió a todos ellos sus favores, replicaríamos. Reverendo santones, estáis equivocados. Nuestra religión no está basada en la leyenda áurea. Criticamos a los antiguos que creyeron a pies juntillas los prodigios y oráculos. Pero si volvieran hoy al mundo y supieran los milagros que atribuimos a Nuestra Señora de Loreto y a Nuestra Señora de Efeso, ¿no nos criticarían también a nosotros? Los sacrificios humanos estaban generalizados en casi todos los pueblos antiguos, aunque raras veces se practicaban. Solo sabemos que los judíos inmolaron a la hija de Jefté y al rey Agad, pero Isaac y Jonatás no llegaron a ser sacrificados. Entre los griegos no está comprobada la historia del sacrificio de Ifigenia, y entre los romanos fueron muy raros los sacrificios humanos. En una palabra, la religión pagana derramó poca sangre y la nuestra la hizo correr por todo el mundo. Nuestra religión es indudablemente la única verdadera, pero por ella hemos causado tanto daño que cuando hablamos de las otras debemos proceder con indulgencia. El hombre que desee convencer de la verdad de su religión a extranjeros o acoterráneos, debe dedicarse a esa tarea con moderación y suave insinuación. Si empieza afirmando que lo que expone está demostrado, encontrará multitud de incrédulos, y si se atreve a decirles que rechazan su doctrina porque ésta trata de refrenar las pasiones y la razón de ellos discurre erróneamente, les sublevará en su contra, les afirmará en sus falsas creencias y no conseguirá sus propósitos. Si la religión que enseña es verdadera no conseguirá que lo sea más la cólera y la insolencia. ¿Hay acaso necesidad de enfurecerse para predicar que el hombre debe ser clemente, benéfico y justo, y cumplir todas las obligaciones sociales? No, no hay ninguna necesidad, porque todo el mundo profesa esta religión. ¿Por qué, pues, habéis de injuriar a nuestro hermano cuando le predicáis una metafísica esotérica? Sin duda porque su buen sentido excita vuestro amor propio. Sois tan soberbios que exigís a nuestro hermano que someta su inteligencia a la vuestra y el orgullo humillado se enciende en cólera. No da otro resultado. El militar que recibe 20 heridas en una batalla no se encoleriza, pero el teólogo herido por una opinión contraria se torna furioso e implacable. Reliquias. Llamamos reliquia a una parte del cuerpo o ropaje de una persona a quien la iglesia considera digna de veneración. Jesús condenó la hipocresía de los judíos cuando les dijo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que construís los sepulcros para los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Mateo, Capitán 23, 29. Sin embargo, los cristianos ortodoxos lo mismo veneran la reliquia que la imagen de los santos, y cuando un doctor, de nombre Enrique, se atrevió a decir que los huesos y demás reliquias convertidas en gusanos no deben adorarse, el jesuita Vázquez decidió que la opinión de Enrique era absurda y vana, porque no importa de qué manera se opera la corrupción y por tanto lo mismo podemos adorar las reliquias en forma de gusanos que de cenizas. Pero cualquiera de ambas opiniones que admitamos, San Cirilo de Alejandría confiesa, en su libro contra Juliano, que el origen de las reliquias es pagano. He aquí la descripción de su culto que hace Teodoreto, que vivía en los primeros años de nuestra era, cuestión 51 sobre el Éxodo. Asistían a los templos de los mártires, nos cuenta ese sabio obispo, para pedir, unos, que les conservaran la salud, otros, que curaran sus enfermedades, y las mujeres estériles para lograr ser fecundas. Cuando esas mujeres conseguían tener hijos pedían también que se los conservaran. Quienes iban a emprender un viaje suplicaban a los mártires que fueran sus guías y compañeros, y cuando volvían se presentaban en el templo para manifestarles su gratitud. No les adoraban como dioses, pero les honraban como hombres divinos pidiéndoles que fueran sus intercesores. Los exvotos de los templos son pruebas palpables de que quienes pedían con fe habían conseguido sus deseos o la curación de sus enfermedades. Colgaban en los templos ojos, pies y manos de oro y de plata, testimonios que pregonaban la virtud de los que estaban encerrados en aquellos sepulcros. Teodoreto añade que cuando destruyeron los templos de los dioses aprovecharon los materiales para construir los templos de los mártires, porque el Señor, dice aludiendo a los paganos, sustituyó sus muertos por vuestros dioses, hizo ver la vanidad de estos y transfirió a otros los honores que a estos les rendían. De ello se queja amargamente el sofista Gard, deplorando la suerte del templo de Serapis, en Canope, que derribaron por orden del emperador Teodosio I, en 389. Gentes que nunca habían participado en ninguna guerra, dice Enapins, fueron capaces de arrancar las puertas del templo y, sobre todo, para llevarse las ricas ofrendas que encerraba. Entregaron los templos a los monjes, gentes infames e inútiles, que sólo por vestir un hábito pardo y sucio adquirían tiránica autoridad sobre los pueblos, y en el lugar de los dioses esos monjes colocaron, para ser adorados, cabezas de bandidos decapitados por sus crímenes y que salaron para conservarlas. El pueblo es supersticioso y por la superstición se le encadena. Los milagros que hurdieron con las reliquias fueron el imán que atrajo a las iglesias la riqueza de todas partes. La granujería y la credulidad llegaron a tal extremo que en 386 el emperador Teodórico se vio obligado a promulgar una ley prohibiendo trasladaran los cadáveres enterrados, fragmentaran las reliquias corporales de cada mártir y traficaran con ellas. Durante los tres primeros siglos del cristianismo celebraban el Día de la Muerte, que llamaban su día natal, reuniéndose en los cementerios donde descansaban sus cuerpos para rezar por ellos, como queda dicho en el artículo Misa. No se creía entonces que, más tarde, los cristianos robarían los cadáveres de los templos, trasladarían sus cenizas y huesos de un sitio a otro, los mostrarían en los púlpitos y harían con ello un tráfico que la avaricia excitaría a llenar el mundo de reliquias falsas. El tercer concilio de Cártago, celebrado en 397, declaró canónico el Apocalipsis de San Juan, cuya autenticidad hasta entonces había sido puesta en duda, y que en el capítulo sexto dice. Vi debajo del altar las almas de los que fueron muertos por la palabra de Dios y autorizó poner reliquias de los mártires en los altares. Esta práctica se consideró tan indispensable que San Ambrose no quiso consagrar una iglesia porque no tenía reliquias en los altares, y en 692 el concilio de Constantinopla mandó derribar los altares que no hubiese reliquias. Otro concilio de Cártago opinó lo contrario, mandando en 401 a los obispos que hicieran derribar los altares erigidos en los campos y caminos en honor de los mártires para que desenterraban las supuestas reliquias, valiéndose para esto de los sueños y revelaciones de todo el mundo. San Agustín, en su ciudad de Dios, Liup. 22, Capitán 8, nos cuenta que, en 415, Luciano, parroco de la aldea de Cafarmagata, no lejos de Jerusalén, vio en sueños hasta tres veces al rabino Gamaliel, quien le reveló que su cuerpo, el de su hijo, el de San Esteban y el de Nicodemo, estaban enterrados en el lugar de su parroquia que le indicaría. Le suplicó que no los dejara más tiempo en el olvidado sepulcro donde yacían desde siglos y fuera a decírselo a Juan, obispo de Jerusalén, para que lo sacara enseguida si quería evitar los desastres que amenazaban al mundo. Gamaliel agregó que este traslado debía realizarse durante el episcopado de Juan, que murió un año después. El cielo ordenaba que el cuerpo de San Esteban fuera trasladado a Jerusalén. El párroco entendió mal lo que dijo Gamaliel o fue desafortunado pues por más que Cabón no pudo encontrar los cadáveres. Ello obligó a Gamaliel a aparecerse a un manje sencillo e inocente y darle de nuevo las señas del sitio donde descansaban las sagradas reliquias. Pero, entre tanto, Luciano encontró el tesoro que buscaba según la revelación que Dios le hizo. En dicho sepulcro había una losa en la que estaba grabada la palabra Cheliel, que en hebreo significa corona. Cuando abrieron el féretro de Esteban tembló la tierra, fluyó un aroma delicioso y muchísimos enfermos se curaron. El cuerpo del santo estaba reducido a cenizas, excepto los huesos, que trasladaron a Jerusalén y depositaron en la iglesia de Sion. Habito, sacerdote español que se hallaba entonces de oriente, tradujo al latín esta historia que Luciano escribió en griego. Como Habito era amigo de Luciano, obtuvo de este un puñado de cenizas del santo y algunos huesos de tantas virtudes que probaban de modo visible su santidad y de los que emanaba un perfume más delicioso que los más agradables aromas. Estas reliquias, que llevó Osorio a la isla de Menorca, convirtieron allí en ocho días a 540 judíos. Poco después supieron, por diversas revelaciones, que en Egipto los monjes tenían reliquias de Esteban, llevadas allí por gentes desconocidas. Como los monjes, entonces, no eran sacerdotes ni tenían iglesias propias, fueron a incautarse de dichas reliquias para trasladarlas a una iglesia cercana a Usale. Algunas personas vieron encima de dicha iglesia una estrella que, al parecer, guió el traslado del santo mártir. Las reliquias no permanecieron mucho tiempo en la citada iglesia, pues el obispo de Usale, deseando enriquecer la suya, la sacó de allí y se las llevó en un carro, acompañado por gente del pueblo que cantaba alabanzas a Dios y portaba cirios y luminarias. Así llevaron las reliquias a la iglesia y las colocaron sobre un trono bajo dosel. Luego, las pusieron en una urna de cristal sobre un blando lecho y cerraron la urna con llave dejando una ventanilla para que a través de ella pudieran tocar unos lienzos que tenían la virtud de curar diversas enfermedades. Un puñado de polvo recogido de la urna que encerraba la reliquia curó de repente a un paralítico, y varias flores ofrecidas al santo que aplicaron a los ojos de un ciego le devolvieron la vista. Se hizo también allí el milagro de resucitar siete u ocho muertos. San Agustín, en contra Fausto, Liup. 22, Capitán. 4. Trata de justificar ese culto distinguiéndolo del de la adoración, que sólo debe rendirse a Dios, y se ve obligado a convenir, de las costumbres de la iglesia, Capitán. 39, que conoce a muchos cristianos que adoran los sepulcros e imágenes. Añade que algunos beben copiosamente sobre las tumbas y que dando festines a los cadáveres se entierran sobre los que están enterrados. En efecto, al extinguirse el paganismo e ilusionados de encontrar en la iglesia cristiana, aunque con distintos nombres, hombres divinizados, los pueblos los honraron tributándoles los mismos honores que a los dioses. Ahora bien, se equivocará el que quiera deducir las ideas y prácticas del vulgo por las ideas ilustradas de los obispos y filósofos. Sabido es que los sabios paganos hacían las mismas distinciones que nuestros sabios obispos. Debemos decía Hierocles en sobre los versos de Pitágoras reconocer y servir a los dioses, pero teniendo gran cuidado de poner sobre ellos al Dios supremo, que es su autor y padre. No debemos exaltar excesivamente la divinidad de aquellos, y el culto que les tributamos debe llegar hasta su único creador, que podemos llamar propiamente el Dios de los dioses, ya que es el más excelente y el Señor de todo. Y Porfirio en de la abstinencia, Liub. Y, que como San Pablo califica al Dios supremo superior a todo, añade que no se le debe sacrificar nada sensible, nada material, porque siendo espíritu puro todo lo material es impuro para él. Solo pueden honrarle dignamente el pensamiento y los sentimientos del alma, cuando no está manchada por ninguna pasión impura. En suma, San Agustín, al confesar ingenuamente que no se atreve a hablar con libertad de algunos abusos similares para no escandalizar a las personas devotas o provocar confusiones, deja comprender que los obispos se portaban con los paganos, para convertirlos, con la misma tolerancia que San Gregorio recomendaba dos siglos después para convertir a Inglaterra. Dicho santo, contestando a la consulta que hizo el monje Agustín respecto a algunas ceremonias mitad civiles y mitad paganas, a las que no querían renunciar los ingleses recién convertidos, respondió. No se pueden quitar de golpe todos sus hábitos a los hombres toscos. No se llega a la cima de un peñón escarpando y saltando, sino arrastrándose paso a paso. La respuesta que dio el mismo San Gregorio a Constantina, hija del emperador Tiberio Constantino y esposa de Mauricio, cuando le pidió la cabeza de San Pablo para colocarla en la iglesia que fundó dedicada al apóstol, no es menos notable. El papa contesta a la princesa que los cuerpos de los santos resplandecen con tantos milagros que nadie se atreve a acercarse a sus sepulcros para rezarle sin experimentar terror pánico. Que a su predecesor Pelagio II, al querer tomar el dinero que había sobre la tumba de San Pedro para retirarlo a cierta distancia, se le mostraron signos espantosos. Que ante él el papa Gregorio cuando trataban de reparar el monumento de San Pablo, era preciso cavar más hondo, el que cavaba tuvo la audacia de quitar los huesos para trasladarlos a otra parte y se le aparecieron también signos tan terribles que murió de repente. Que su predecesor, al pretender reparar la tumba de San Lorenzo, descubrió imprudentemente el féretro que contenía el cuerpo de dicho mártir y los monjes y obreros que trabajaban murieron todos en el espacio de diez días. Que cuando los romanos dan reliquias, nunca tocan los cuerpos sagrados, sino que se concretan en depositar en una caja algunos lienzos que tienen igual virtud que las reliquias y obran los mismos milagros. Que cuando unos griegos dudaron de ese hecho, el Papa León hizo que le trajeran unas tijeras y cortando en su presencia esos lienzos cuando los acercaron a los cuerpos santos salió sangre de ellos. Que en Roma y en todo Occidente es sacrilegio tocar los restos de los santos, y que si alguien o sea hacer tal cosa puede asegurarle que su crimen no quedará impune. Por esto no puede creer que los griegos tengan la costumbre de transportar las reliquias, ni que los orientales afirmen que los cuerpos de San Pedro y San Pablo les pertenecen. Cuando fueron a Roma para llevárselos a su país, al llegar a las catacumbas donde yacían sus cuerpos, truenos horrízonos y relámpagos espantosos los dispersaron aterrorizados, obligándoles a renunciar a su idea y que quienes sugirieron a Constantino la idea de reclamar la cabeza de San Pablo no tuvieron otro designio que la de hacerle perder la gracia del Papa. Y San Gregorio termina con estas palabras. Confío en Dios en que no os privará del fruto de vuestra buena voluntad, ni de la virtud de los santos apóstoles, y si no podéis gozar de su presencia corporal gozaréis siempre de su protección. Pese a cuanto dice el citado Papa, la historia eclesiástica atestigua que los traslados de reliquias eran tan frecuentes en Occidente como en Oriente. Además, el autor de las notas de la mencionada carta observa que el mismo San Gregorio, más tarde, cedió varios cuerpos de santo y que otros papas dieron hasta seis o siete a una misma persona. Conocido todo esto, debemos sorprendernos del favor que gozaron las reliquias entre los pueblos y los reyes. Los juramentos más corrientes entre los antiguos franceses se hacían sobre la reliquia de un santo. Así, los reyes Gontrán, Sigeberto y Chilpérico repartieron los estados de Clotario y convinieron en disfrutar de París jurando sobre las reliquias de Polilleto, San Hilario y San Martín. El Catecismo del Concilio de Trento aprobó también la costumbre de jurar sobre las reliquias. Es sabido que los reyes de Francia de la Primera y Segunda Estirpes conservaban en sus palacios gran número de reliquias, entre ellas la capa de San Martín, que llevaban en su séquito y hasta en sus ejércitos, y desde palacio enviaban las reliquias a provincias siempre que había de prestarse juramento de fidelidad al rey o tenían que cerrar algún tratado. Reloj, reloj de Acaz. Ya hemos dicho que todo es prodigioso en la historia de los judíos. El milagro en favor del rey Ezequías respecto a su reloj, que se llamó el reloj de Acaz, fue uno de los más asombrosos del mundo. Toda la tierra debió observar que se trastornaba el curso de los astros y, sobre todo, los momentos de eclipse del sol y la luna. Este prodigio acaeció entonces por segunda vez. Josué había detenido el sol al mediodía en Gabaón, y la luna en Agadón, para exterminar a los soldados amorreos que ya había aplastado la densa lluvia de piedras que cayó del cielo. El sol, en vez de detenerse ante el rey Ezequías, volvió hacia atrás, lo que viene a ser poco más o menos lo mismo, pero de otra forma. Isaías dijo a Ezequías, que estaba enfermo. Dice el señor Dios. Prepara tus cosas porque vas a morir, tu vida va a tener fin reyes liu. If, capitán 20. Ezequías lloró y su llanto conmovió al señor, que ordenó a Isaías le dijera que viviría aún quince años, y que en tres días sanaría para ir al templo. Entonces, Isaías hizo traer una masa de higos, la aplicó a la úlcera del rey y este se curó. Ezequías preguntó si alguna señal le indicaría que estaba curado, e Isaías le dijo. ¿A quieres que la sombra de ese reloj solara delante diez líneas o que retroceda otros tantos grados? Ezequías contestó. Es fácil que la sombra avance. Deseo que retroceda. El profeta Isaías invocó al señor e hizo retroceder la sombra de línea en línea por los diez grados que había ya andado en el reloj de Acaz. Me pregunto qué era el reloj de Acaz, si lo había construido un relojero de ese nombre o era un regalo que hicieron al rey Acaz. Porque lo cierto es que se ha discutido mucho sobre el reloj en cuestión. Los sabios han demostrado que los judíos no conocieron ningún reloj, ni siquiera el de sol, antes de su cautiverio en Babilonia, única época que aprendieron algo de los caldeos y empezaron a saber leer y escribir. Sabemos también que en su idioma no existían las voces reloj, cuadrante, geometría y astronomía, y que en el texto del libro de los reyes el reloj de Acaz se denomina la hora de la piedra. Pero la cuestión se complica todavía más. Cuando el rey Ezequías, poseedor de ese cuadrante de solo esa hora de piedra, dice que era fácil hacer que avanzara el sol diez grados cuando resulta tan difícil hacerle avanzar como retroceder en su movimiento ordinario. La propuesta del profeta es tan extraña como el acerto del rey. ¿Quieres que avance o que retroceda diez horas la sombra del sol? Esto podría decirse en Laponia, donde el día más largo del año tiene veinte horas, pero es absurdo. En Jerusalén, donde el día más largo no tiene más que catorce horas y media. El rey y el profeta estaban muy equivocados, lo que no quiere decir que neguemos el milagro. Hablamos de este modo para que quede claro que Ezequías e Isaías no dijeron lo que debieron decir. A cualquier hora, es imposible que fuese igual retroceder la sombra hasta las cuatro de la madrugada, y aún en este caso no podía hacerla avanzar diez horas, porque hubiera llegado a la medianoche y a tal hora nunca hay sombra de sol. Aunque es difícil averiguar en qué tiempo se escribió esa historia, sólo pudo hacerse cuando los judíos empezaron a conocer confusamente los relojes de sol, y sabemos que adquirieron algún conocimiento de las ciencias durante su cautividad en Babilonia. Otra dificultad para podernos explicar este texto. Es que los judíos no contaban por horas como nosotros, y en esto no han parado mientes. Los comentaristas. El mismo milagro aconteció en Grecia el día que Astrea hizo servir los hijos de Tieste en la cena de su padre. Y otro idéntico se produjo cuando Júpiter se acostó con Alcmene. Se necesitaba una noche de doble duración que la ordinaria para crear a Hércules. Estas leyendas son comunes en la antigüedad, pero muy raras en nuestros días, en que todo degenera. Resurrección. Se dice que los egipcios construyeron las pirámides y mastabas para que sirvieran de sepulcros y los cuerpos de los muertos embalsamados, esperaran que sus almas fueran a reanimarlos al cabo de mil años. Pero si los cuerpos debían resucitar, porque la primera operación que hacían los embalsamadores consistía en horadarles el cráneo y con un gancho sacar los sesos. La idea de resucitar sin sesos parece que hace sospechar que los egipcios vivos no tenían. Debemos, sin embargo, tener presente que la mayor parte de los antiguos creían que el alma estaba en el pecho. ¿Por qué el alma ha de estar en el pecho y no en otra parte? Es indudable que cuando experimentamos sensaciones violentas sentimos en la región del corazón una dilatación o contracción que nos hacen creer que aquí se aloja el alma. El alma era algo aéreo, un ser sutil que deambulaba por donde podía hasta encontrar su cuerpo. La creencia en la resurrección es más antigua que los tiempos históricos. Atálido, hijo de Mercurio, podía morir y resucitar según su voluntad Esculapio resucitó a Hipólita, Hércules, a Alcestes, Pélope, despedazado por su padre, fue resucitado por los dioses y Platón dice que Eres resucitó por quince días. En Judea, los fariseos adoptaron el dogma de la resurrección mucho tiempo después que Platón. En los hechos de los apóstoles se refiere un hecho singular. Santiago y muchos de sus compañeros aconsejaron a San Pablo que fuese al Templo de Jerusalén a practicar las ceremonias de la ley antigua, a pesar de ser cristiano, para que todos se enteren de que es falso lo que de vos cuentan y sepan que continuáis observando la ley de Moisés. Lo que equivale a decir, id a mentir al Templo y a perjurar, id a renegar públicamente de la religión que enseñáis. San Pablo fue, pues, al Templo durante siete. Audiolibro generado por. Leer con los oídos.